Por versión de ti, no le he merecido yo Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón Por complejos de ser rey, en mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado, los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteces Termino en un remix, sufriendo por perderte Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, bien lo que me toca Fue que ya no eres mía, yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa Contra ti estoy aquí, observando la mejor versión de ti Yo te sé sufrir, tú viviste la peor versión de mí Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, ya sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por fa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí, no merezco la mejor versión de ti Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento A su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los trismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mar Me respiro Hoy pensé Si yo no te vuelvo a ver DJ David No podré Desprenderte de mi ser A todo individuo Le llegan Etapas, personas diversas Eres la mujer de mis sueños Con imperfecciones perfectas No existe otro hombre en la tierra Extrañada, temblar de las tierras Con solo viarte estremezco Hoy quiero ilustrarte por ti vivo Tú, para mí eres la luz Amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia Por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre, brodillo La que más amo en el planeta Tú, Monchi Y yo, Alexania You know DJ David De Venezuela para el mundo Tengo que confesar Que tú me gustas un poco más Y también me pierdo solo en tu mirada Que cuando te tengo no me falta nada Tengo corazones para decirte Que el amor ya vivirá eres tú Y en tu corazón muy fácil yo puedo perder Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentres Esta noche está puesta para nosotros Esta noche está para nosotros Déjame estar cambiando los labios un poco Y parezco un loco Por poco temí Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame estar cambiando tus labios un poco Y parezco un loco Por como temí Esta noche se me pasará como un suspiro Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantilero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo El pasado falló queriendo inyectarme de su mal amor Pero yo no lo dejé proceder Y que guarda tu veneno porque ya no soy Ese niño iluso con ganas de volver Ese niño débil murió ayer Si el pasado vuelve a buscarme Vuelvo y me revelo Y no le abro la puerta Porque nada nuevo Él tiene a mí que ofrecerme Si el pasado me sigue insistiendo Queriendo volver a arruinarme la vida Vuelvo y me revelo Y le pregunto que tienes pa' ofrecer Si yo compré todas tus farsas Y todas tus mentiras Me corvete y tomé estas palabras Como última propina Súbete al tren que está a una esquina Con destino a no volver Falló Por un segundo creí que mi amor La trataría mejor y otra vez Falló Pensando que al dedicarme una canción Cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Y levanten la mano por favor ¿Quién puede hablar de dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Ya me han informado Que tu novio Es un insípido aburrido Que le desborda Taliente al frío Dice tu amiguita Que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que estoy unida Te robaré su dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si no te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Y eso no es bestar A la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Que bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Si la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Y ya me contaron Que te complejas de tu imagen DJ Dami Y mira el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti No tiene cara Y la cambia Prende una pena Bésale a Dios Y dale gracias Que tenemos ese lindo corazón Prende una pena Pide perdón Y por creer que tú eres fea Te digo esta canción Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Oh, 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 oh Hágil me entiende el procedimiento Cuando y cómo darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te elevaste al exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer, para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te fallé a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste, que anote mis truquitos en papel No bastan los morales sin ser fiel, si tu deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuanto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, no hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Confío no te entiendo, a las rejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Que fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora, usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora, la limitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona? Yo voy a que te di ese primer beso Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles, el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Qué culpa tengo yo, mi amor De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te confirmó que es así Es el brillo de tus ojos, mami Lo que me ponía a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpe al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sedil No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Puriste olvidarme Llego en tu dedo un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Cielo en prescripción Pero benérico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los planes de la realidad Por un segundo Acerto mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No, no, no Llego Siéntese un momento Escucha mi tormento Evidentemente le tengo que hablar La noche lo vi con su adorada De la que tanto me ama Y yo me le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que penetró y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo es usted Mijo esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es mía y nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien sentiendo De ti ha salido una equivocación La conozco bastante, no sé No la creo capaz de que me sea infiel Si tu palabra tienes que entender No es la misma se puede parecer Si no seas terco padre mío Como el agua con zumbir Desde niño nunca cambias Digo no, y tú dices sí No respeto a viejo mío Pero tengo la razón Ya te diñe, lo repito Es una equivocación Ella se vola de ti de mí Somos un chiste y nos hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto Hasta puedo morir Nadie se muere mi amor No está sin un ejemplo Y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento Estoy muy ciego de amor Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Soy de otra vez Tengo que acercarte Adiós Tú te sabes Y voy a ir A para llame Es la misma maldita mujer Con la que viste y calza de pies La que penetra en la caricia en la piel Y obviamente lo mismo hace usted Por mí no esa mujer me ama Y creo en sus palabras Me puse en su espada y la pared Por Dios, tu niño no te miente Olvidamos de esa mujer No es lo mismo, ciego quiero querer La conozco bastante, lo sé Y no la creo capaz de que me sea un pie Soy tu padre, tienes que entender No es lo mismo, se puede parecer Cuando seas cerco padre mío Como al agua confundir Este niño nunca cambia Estigo, lo voy a utilizar Sí, lo respeto viejo mío Pero tengo la razón Ya te digo, repito Es una equivocación Ella se burla de ti De mí, somos un chiste y hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto No hasta puedo morir No se muestra, no se muestra 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 Quiero creer tu versión Pero en este momento estoy Miserio de amor Ella se burla de ti de mí, somos justistas y la hacemos reír Puede pensar que sí, pero si te sientes cuando te puedo morir Ella se burla de ti de mí, somos justistas y la hacemos reír Puede pensar que sí, pero si te sientes cuando te puedo morir Ella se burla de ti de mí, somos justistas y la hacemos reír Ella se burla de ti de mí, somos justistas y la hacemos reír Ella se burla de ti de mí, somos justistas y la hacemos reír Ella se burla de ti de mí, somos justistas y la hacemos reír Gracias. 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 Gracias.